También podría complicar la situación de los migrantes que se están acercando a este país. Por ejemplo, para las próximas horas, las autoridades del servicio meteorológico han pronosticado un descenso drástico en las temperaturas, principalmente congelantes, decían ellos. Hemos visto que este video que se presentaba a través de esta nota periodística se ha viralizado en las diferentes redes sociales, donde se mira las inclemencias del tiempo a las que ellos tienen que estar pasando, incluso creando también fogatas para poderse calentar durante la noche. No tienen alimento, no tienen un abrigo, no hay tampoco ese sistema de salud adecuado para cada una de las personas que puede verse seriamente afectados. Vienen niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, una situación que puede complicarse, Ana Lucía. Es bastante preocupante cuando hacemos, como medio de comunicación, estos recorridos a las diferentes fronteras y ver lo que se visualiza, ver las inclemencias a las cuales ellos les toca que enfrentar día tras día, les toca ir a pedir a los semáforos, a las calles, a las casas, alimentación, para poder sobrevivir, mientras obtienen ellos una respuesta por parte del gobierno estadounidense. Y se cabe recordar que son más de ocho millones de solicitudes, entre así los permisos de trabajo que todavía no han tenido una respuesta. A eso también se está sumando lo de la crisis de los venezolanos, que a mediados de octubre se tuvo en los Estados Unidos, pero que tampoco han logrado tener esa respuesta inmediata. Tienen que esperar en México, algo que también las autoridades mexicanas están viendo con mucha preocupación que esto puede llegar a incrementarse. Tiene previsto que para los próximos días, desde Chiapas, también se pueda organizar otras masivas caravanas con rumbo hacia las diferentes fronteras, principalmente donde nosotros nos encontramos, en la zona sur de acá de California, en Tijuana y San Diego, donde el panorama puede visualizarse muy complicado. Ernesto, la mayoría de migrantes que se ha acercado a las diferentes fronteras, ¿tienes conocimiento de qué países son las personas que han llegado hasta este punto? ¿O bien ha donado a eso los venezolanos que ya decías tú desde octubre pasado? Así es, la mayoría, de acuerdo a las estadísticas que giran constantemente las autoridades de la patrulla fronteriza, y que son también los encuentros que se han incrementado. Antes mirábamos capturas de aproximadamente 60, 50 personas, ahora esto se ha triplicado, estamos hablando de 200 a 300 diarias que tienen, en su mayoría son venezolanos, nicaragüenses y cubanos. De acuerdo a lo que mencionaban los miembros de las diferentes organizaciones sociales, a los cuales hemos tenido acercamiento y poder entrevistar, dicen que ellos tienen un principal trato, incluso son llevados inmediatamente para poder ser enviados a los diferentes puntos acá en los Estados Unidos, aquellos que tienen un miedo o temor creíble como se da cuando se les hace estas entrevistas, pero no así los centroamericanos que son los que más sufren hoy por hoy. Esas personas están pasando aproximadamente de uno a dos, hasta cinco años dentro de estos lugares, mientras que tienen la respuesta a la desesperación ya es bastante complicada. Sabemos que todavía se continúa con el proceso del título 42, quedará a esperar qué va a suceder en los próximos días, pero incluso las mismas autoridades han mencionado que esto va a continuar de acuerdo a lo que ellos han mencionado. El título 8 se pone en marcha, las deportaciones de manera rápida, inmediata van a continuar. Así que la recomendación es no exponerse, no exponerse. Algunas personas, los caficantes de personas están tratando de darles esa esperanza de poderlos llevar, pero hoy por hoy no está bastante recomendable poder hacer este viaje, porque las políticas están en los países centroamericanos, en la sesión del cáncer, como también en México, se han endurecido aún más, sumado a las que ya se tienen acá en los Estados Unidos, como por ejemplo este. Ernesto, ¿tienes conocimiento respecto a algún migrante que haya fallecido durante los últimos días o bien que haya resultado herido debido a la travesía? Por ejemplo, en la zona de Miami, a Ana Lucía, llegaron algunos cubanos que hicieron el recorrido de manera irregular por la selva, del Darién, donde principalmente llegaron a esta zona luego de haber cruzado los puntos fronterizos, pero iban en condiciones bastante graves, como que han sido llevados a los diferentes hospitales para poderles dar el tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque sabemos que en este recorrido, pues, principalmente entre Colombia y Panamá pueden verse expuestos a picaduras de insectos o incluso a la hora de hacer ya el recorrido en México, donde en alguno de los casos son las personas hasta golpeadas y se les roba todas sus pertenencias, esto por las bandas criminales que operan en este punto, cuando no se les da lo que es el dinero necesario para que ellos puedan continuar con este cáncito. Como vemos constantemente, y día a día, los panoramas de estas personas van a verse seriamente complicados, los hospitales de igual manera en los puntos fronterizos han tenido un incremento de aquellas personas que están consultando por gripes, por tos, la famosa influenza, y también tomado a esto el provincio, que no han desaparecido las aglomeraciones y el contacto cercano entre ellos, es muy fácil la transmisión de este virus, no hay fácil acceso al sistema de salud, más bien ellos tienen que verse, enseñárselas para poder recuperar y continuar. Asimismo, Ernesto, y ya para finalizar el tema, tienes conocimiento respecto a la cantidad de menores que viajan solos en los últimos meses, o bien si tienes estadísticas de los últimos días en diciembre. Por ejemplo, los primeros días del mes de diciembre daban a conocer las mismas autoridades que los encuentros de los menores de edad no acompañados se han visto seriamente incrementados, es decir, antes mirábamos estadísticas de 200 personas o 200 menores de edad que eran encontrados con las mismas autoridades de la patrulla fronteriza, ahora no, estos números están cambiando, estamos hablando de más de 1.500 menores que están siendo expuestos a este recorrido, y muchas veces estas menores de edad son dejados en este distinto trayecto, todo con el objetivo de que puedan ser llevados y hasta caídos acá a los Estados Unidos con sus familiares, pero muy difícilmente están teniendo lo que es este panorama. ¿Por qué? Porque también las autoridades están tratando de ver que todo sea de acuerdo a lo establecido en las leyes, y acá en los Estados Unidos tienen que tener a estas personas para poder ser recogidos, en muchos de los casos son llevados por las mismas autoridades de AI para poder continuar con su proceso, pero es bastante complicado, vemos, como ya lo mencionabas anteriormente, las circunstancias del tiempo, son menores, son niños que vienen expuestos a esto, que pueden llegar a perder la vida, algunos están tomando otras vías como vía marítima o vía por el desierto para poder hacer este recorrido donde muy difícilmente ellos pueden llegar a sobrevivir, primero por las inclemencias del tiempo, sumado por las condiciones en las que ellos han venido, es bastante preocupante, de acuerdo al año fiscal 2022-2023, que es, hay un panorama que esto puede duplicar la cifra a las de años anteriores, solo miramos que en el año 2021-2022, al cierre de lo que las mismas autoridades hicieron, fueron más de 2.5 millones de personas que fueron detectadas llegando, tratando de cruzar hacia los Estados Unidos, pero esto puede llegar a continuar. Vamos a esperar qué es lo que va a suscitar, sabemos que esta temporada es perfecta para los caficantes de personas para poder hacer estas operaciones, pero es por eso que también se ha desplegado más de 23 mil agentes de la patrulla fronteriza para que puedan identificarse en aquellos puntos y sobre todo detectar estas operaciones que pueden llegar a complicar la vida de estas personas que vienen con el sueño de cumplir y salir adelante acá a los Estados Unidos. Muchas gracias, Ernesto, por este completo informe, información realmente relevante para nosotros como guatemaltecos y también para la comunidad migrante que se encuentra en las fronteras de los Estados Unidos. El llamado siempre es a evitar migrar de manera ilegal debido a que las autoridades han sido concretas con las medidas que se están tomando y es cero tolerancia. Así que estaremos dándole seguimiento a este tema y por supuesto usted lo conocerá acá en TN23.